El caos que se vivió luego de la tormenta invernal que azotó la frontera de Nueva Laredo-Tamolipas, al igual que otros estados de la república, parece tener un respiro, pues dos servicios de agua y luz ya se están restableciendo al 100% en algunos puntos de la ciudad, y es que el termómetro llegó a 14 grados bajo cero, por lo que muchos tuvieron que enfrentar esta helada con el uso de anafres o bien abrigados. Pues con mucho frío, la verdad, porque no teníamos luz, no había agua también, ahí sufriendo porque necesitábamos para lo que hace uno de comer, ¿verdad? Y la luz sobre todo, pues no podíamos poner el calentador para la inclemencia del tiempo. No, pues sufrimos las inclemencias del tiempo, es la naturaleza, no es culpa de comisión, ni hay que aguantar ni hablar, son pocas las veces que se da, yo creo que desde el 85 no se veía esto. Ahora que ya se restableció la luz, las personas pueden mitigar las bajas temperaturas con el uso de calentadores. Ah sí, claro, no hombre, ya ve que anoche estuvo frísimo toda la noche, sí, ya ocupamos el calentador, nos resguardamos todos en un solo cuarto y prendido el calentador, pues ya como quiera. La luz ya, ya es mejor usarlo porque pues así, ¿no? Sufrimos bastante y con este frío y sin luz. Ya gracias a Dios que está muy bien, ojalá que no pase nada porque pues si pasa, pues ¿qué vamos a hacer? Cabe mencionar que aún se espera otra onda gélida por el paso de la tormenta invernal número 10, pues podrían bajar las temperaturas a menos 2 grados para la ciudad. Con imágenes de Gil Rodríguez, para Erne Noticias, Abdel Pérez Ibarra. ¡Gracias!